Todo novia el día de su boda quiere lucir más guapa que nunca. ¿Y tú? ¿Ya sabes cómo te vas a peinar? Hola, soy María José y hoy te presento 6 factores que deberás de tomar en cuenta para elegir el peinado de tan importante día, en el que todas las miradas estarán sobre ti. 1. La hora es un factor determinante para escoger el peinado de novia. Si te casas de día, puedes llevar el pelo suelto en un semi-recogido o en un recogido. Ahora, que si te casas de noche, lo mejor es recoger el pelo en un chongo ya que se caracteriza por ser el peinado más elegante. 2. Hasta que no hayas elegido tu vestido de novia, no podrás definir el peinado. ¿La razón? El escote del vestido de novia está relacionado con el peinado. Si para la boda has elegido un vestido strapless, podrás llevar el pelo suelto. Pero si tu vestido de novia será halter, con detalles o escote en la espalda, sin mangas o de cuello alto, lo mejor es que utilices el pelo recogido en un chongo para poder lucir tu vestido a la perfección. El tercer factor que también está relacionado con el vestido de novia tiene que ver con el estilo de este. Lo mejor es que elijas un peinado que armonice con tu vestido de novia, ya sea romántico, moderno, bohemio, clásico o elegante. Además, si tu vestido de novia es muy cargado o elaborado, lo mejor es elegir un peinado de novia que sea sencillo para que haya un balance. La idea es no verte muy saturada. 4. La personalidad de la novia es muy importante. Elige un peinado de novia con el que te identifiques, te sientas cómoda y te hagas sentir tú. Se proyectará en tu actitud. 5. Tu tipo de pelo es fundamental para elegir cómo te peinarás en tan importante día. Si lo tienes corto, largo, lacio, chino o ondulado. Por ejemplo, si lo tienes muy lacio, ni se te ocurre el día de la boda experimentar en enchinártelo. La idea es encontrar un peinado de novia que te aguante de principio a fin. Y el último factor tiene que ver con el clima de la boda, sobre todo si la boda será en un lugar con clima húmedo, seco o muy caluroso. Definitivamente, si es tu caso, te recomiendo que lleves el pelo recogido en un chongo para evitar que se te esponje y te veas desarreglada en un día tan importante. ¿Un consejito extra? Futura novia, no se te olvide hacerte tus pruebas de peinado unas semanas antes de la boda para estar segura como te verás en ese día. Me despido no sin antes pedirte que si te gustó el video me des like, que des clic en suscribir y que me sigas todos los días en el blog de mariajose.com Ah, y en mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Besos!